Bueno, secretario, ya estamos aquí al aire, estamos con el director de desarrollo económico del municipio de Irapuato, con Fernando Veranoble, nos volvemos a encontrar el año pasado, también platicamos, y bueno, el movimiento que trae Guanajuato, que por cierto me dicen que hay una desaceleración en este año, producto de las circunstancias internacionales, pero Irapuato es un nodo, un epicentro del crecimiento industrial del estado de los últimos años, Fernando. Sí, así es, yo te puedo comentar que Irapuato está en el primer lugar a nivel estatal de exportación de agroalimentos, por cuarto año consecutivo, las exportaciones en el sector agropecuario, y aquí estamos exportando brócoli, no tan solo fresas, sino frambuesas, zarzamora, arándanos, hemos estado viendo, trabajando muy de la mano con el sistema producto fresa, y se están diversificando tanto los productos como los mercados. Digo, esa me parece una magnífica noticia, porque además es una industria de Guanajuato tradicional, digo, el viejísimo granero de México se recicla ahora con estos nuevos cultivos de exportación, ¿no? Sí, ya tenemos también trabajado con el Consejo Estatal Agroalimentario, y estamos viendo qué productos, hay 20, hizo un plan 20-10, 20 productos, 10 estrategias, el mismo Consejo, donde estamos viendo qué productos está demandando el mercado, y estamos buscando ya no sembrar lo que siempre se sembraba, sino lo que está demandando el mercado. Lo que el mercado pide, si no se te queda embodegado. Sí, exactamente, entonces, esto está haciendo un cambio a la manera de estar pensando como tradicionalmente, y esto nos da una ventaja competitiva. Ahora, Irapato tiene grandes agroexportadores industriales que han modernizado esta industria aquí, e incluso de ejemplo nacional. ¿Qué pasa con los pequeños productores, con los que antes podían sembrar su parcela de fresa y salir adelante? ¿Cómo los están apoyando? Hay muchos apoyos, tanto a nivel estatal como a nivel federal, que nosotros como Desarrollo Económico los estamos vinculando, pero ya no los estamos vinculando a través de los mismos sistemas producto. Ese es mucho más efectivo porque llegas a más productores a través de un solo sistema, sistema producto maíz. Por ejemplo, hicimos, desarrollamos la primera feria internacional del maíz aquí en Irapuato, en el Inforum, donde le dimos capacitación y cabida y nuevas tecnologías, cómo mejorar la tierra. Todo esto se dio en un marco, vino, va invitado Brasil y ha estado invitado Michoacán. Es decir, acciones como esta. ¿Primera ocasión de esta feria? Primera feria internacional y fíjate que queremos que vaya creciendo. Con la fama que ya tiene Irapuato por la Agroexpo, ¿no? Exactamente. ¿Por qué no más en noviembre? Que no puede haber otro evento de ese tamaño, de ese calibre, en otro mes del año. ¿Y se vinculan institutos de investigación como el Simvestab? Fíjate que quien inició con todo esto fue DICIVA, la División de Ciencias de la Vida de la Universidad de Guanajuato, quien fue la parte de la idea. Pero vino ya después Simvestab y lanzó en ese, lo que se llama el Vita Maíz, que es un maíz que ya está fortificado, que tiene para hacer la solución al problema del hambre en África y en otros lugares, y aquí mismo en otras partes. Pero con la investigación que están haciendo, ahí descubrieron, no descubrieron, perdón. Sí, descubrieron el genoma de maíz. Bueno, es que no es esto, sí, digamos que lo identificaron, lo mapearon. Ah, sí, pudieron identificar el genoma del maíz en el Simvestab. Bueno, y también el sector turismo, estamos creciendo muy fuerte, pues se han abierto en esta administración 11 hoteles, y tú dirías, bueno, que no ya son muchos, pues fíjate que no, no porque... ¿Turismo de negocios, pero también turismo recreativo? El turismo recreativo, turismo también deportivo, se está incrementando, el turismo de reuniones, te puedo decir que ha aumentado recientemente la llegada de turistas a Irapuato en un 34%. O sea, año con año está aumentando la cantidad de turistas que estamos recibiendo. ¿Y está reinvirtiendo el sector? ¿Hay restaurantes mejores, plazas comerciales? Mira, 5 plazas comerciales nuevas, 11 hoteles, unos restaurantes, han habido como unos 15 restaurantes nuevos que están abriendo. Yo ya conozco a algunos de ellos, sí son recomendables. Y muy buena cocina, cocina de autor, bueno, puedes degustar una gastronomía tanto nacional como internacional, de muy buen nivel, la japonesa no se diga. Yucateca, por cierto. Yucateca también. Oye, Fernando, y no has mencionado para nada la industria automotriz, lo cual me da gusto, porque esa es la que está siendo amenazada en este momento por los aranceles que quieren ponernos, los norteamericanos, etc. Sí, va a aumentarse del 62.5 al 75% en el lapso de tres años, lo que es la participación del país de origen, de la zona de origen. Porque sí ha crecido también en Irapuato a partir de que llegó Ford y todo esto, ¿no? Claro, Irapuato ha estado creciendo. Estamos en el tercer lugar a nivel estatal en exportaciones. Quiere decir que aunque no tengamos una armadora como Mazda, como Honda, como Toyota, General Motors. Muchos proveedores. Tenemos una densidad de proveedores muy fuerte, que estamos también, con esa cantidad, tanto el ramo automotriz como el sector agroindustrias, estamos siendo el tercero y cuarto lugar. ¿Cuántos parques industriales ya? Tenemos seis parques industriales y está por abrirse otro más en esta zona. Escuchaba el anuncio. ¿Mejor planeados ya, más competitivos también? Más competitivo. Tenemos parques de primer nivel, como son el Castro del Río, como el Guanajuato Parque Industrial. También el Central Park, Parque Central Smart Park. Es decir, tú puedes tener un abanico de posibilidades para una inversión. Hemos tenido inversiones de Japón, de Alemania, de Suiza, de Corea. Y fíjate que está pasando algo. Si tú me preguntas, oye, Fernando, ¿cuál fue el país que más invirtió en el 95? Yo te diría Estados Unidos con la General Motors. En el 2009, ¿qué país estaba invirtiendo más en Guanajuato? Alemania, con todos los que están en Castro del Río. Volkswagen, también. Sí, bueno, Volkswagen, también. Stormer & Schubert, Gela, todas las empresas que están ubicadas aquí en esta zona. Si tú me preguntas ahorita, el país que más invirtió es Japón. Pero fíjate que nos visitaron los chinos recientemente. Y nos dijeron, pues el próximo va a ser China. La tecnología, industrias de tecnología de punta. Industrias de tecnología, industrias de lo que son energías alternativas, lo que son tractores. Están buscando también fabricación de tractores para la industria agroalimentaria. También motores de diésel. Y bueno, también todo lo que es intercambio de lo que representa tanto artesanías, cultura, en el ramo de automotriz, en el ramo de lo que es plásticos. Vaya, hay una posibilidad muy fuerte. ¿Crees que los próximos tres años la administración de Ricardo Ortiz, que se inicia en octubre, se mantenga el ritmo o crezca este ritmo? Sí, porque estamos haciendo varias acciones ya, no tan solo como administración, sino con la misma sociedad. Como te menciono, con el sistema Producto Berry ya estamos buscando nuevos mercados. Con el Consejo Estatal Agroalimentario también estamos trabajando muy de la mano. Y bueno, con el clúster automotriz, que está muy bien coordinado aquí, estamos buscando nuevos mercados también. Ya no depender tanto de un solo mercado. Estamos viendo alternativas. Mira, cuando hacen la expo agroalimentaria, viene Holanda, viene Israel, viene Canadá, viene Francia, buscando cómo comerciar con nosotros. Ya tenemos eso como ventaja. ¿Cómo vivieron ustedes como funcionarios públicos la posibilidad de la reelección? Entiendo que se puede planear a seis años, pero también hay un momento de incertidumbre, ¿no? Mira, realmente las directrices fueron muy bien definidas desde el principio. Las tres directrices, como se mencionó en el informe, seguridad, lo que es movilidad y lo que es habitabilidad. Nosotros como desarrollo económico entramos en habitabilidad. Pero todo eso, hay un sinnúmero de posibilidades, porque no tan solo tenemos lo que es la industria automotriz, tenemos turismo, tenemos el sector agroalimentario. Y no tan solo la industria automotriz tiene que depender del vecino país del norte. Estamos recibiendo visitas, te digo, de otros países que están muy interesados en invertir. Es un gusto encontrarte de nuevo. Espero que esto se repita también, no solamente en épocas de informes de gobierno, y saber cómo está creciendo Irapuato a través de la dirección tuya, Fernando. Muchas gracias. Gracias. Que estén muy bien. Fernando Veranoble es el director de desarrollo económico en el municipio de Irapuato. Ya escuchó usted, la agroindustria de Irapuato se mantiene como líder por fortuna, porque muchas de estas tierras dedicadas a cultivo en otras partes ya están siendo ocupadas por industrias de otro tipo, pero aquí todavía esto es una alternativa viable, gracias también a proyectos de innovación de los industriales del sector. Voy a una pausa y regreso en un momento. Gracias. 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 Gracias.